Hola, mi plato es resquilos de arandaños. Para hacer este plato primero, arque la levadura al agua tibia. Esto es lo que hace que el resquilo suba. Luego se anande harina a la levadura mixta y el agua. A continuación, anotar la marmalada de arandaños. Luego se anande el azúcar y la sal. Mezaclar los ingredientes hasta formar una masa. Entonces se amasar la masa anadiendo unos arandaños secos a la vez. Entonces usted apartara su masa así que pueda levantarse. Entonces usted moldera los requielos en la forma correcta. A continuación, cocine el cubríscolos en una mezcla de agua caliente y azúcar merino. Las resquilas luego poner en el horno hasta marrón dorado. Así es como mi madre y yo hacemos nuestros cumpleaños de arandaños resquilas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!